Estaba mirando los drones, ¿no? Los drones que alguna vez les hemos compartido son y han sido fundamentales en el conflicto de Ucrania, lanzando granadas específicamente donde está el enemigo, ucranianos hacia los rusos, los rusos hacia los ucranianos, pero ahora lo que van a ver son drones que buscan desminar los campos. En este caso, los campos para sembrar el trigo, que es vital obviamente para Ucrania. Drones antiminas personales. Un fondo de desminado humanitario trabaja en campos agrícolas en la región oriental de Kharkiv, en Ucrania, a pocos kilómetros de la frontera rusa. Mientras, agricultores de todo el país comenzaron a sembrar trigo de invierno. El Fondo Benéfico Desminado de Ucrania utilizó un gran dron agrícola con un detector de metales para localizar minas en los campos. Yven Poliachenko, geofísico de la Academia de Ciencias de Ucrania y voluntario de desminado, dijo que su detector de metales podía hallar objetos que contienen hierro incluso hasta medio metro bajo la tierra, y que un dron detecta minas más rápido que los zapadores con el equipo de detección habitual. O sea, cualquier cualquier desminado objeto se puede ver. Otra es una gran diferencia de utilidad de magnétométricos por ejemplo, por ejemplo, con las cadenas de metales que se puede detectar anomalías en la brecha. Es un practico testamento en reales. Es un primer experiencia de trabajo en completo completo, junto con los campeonados, es un algoritmo de la ciencia. Por eso, hemos trabajado algunas veces en reales objetos, pero no trabajamos con saperos. Nos encontramos un T-M62, también un pódromo de MWC. Como ve, en la ciencia, no se ve no se ve y está bastante lejos de la ciencia. Queremos sacar todo y hacer un algoritmo de eliminación. Entonces, llegamos, vimos el área, lo analizamos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos y después de la agraria, lo hicimos. Así lo hicimos en la provincia de Nicolás. Ahora, hasta que no pruebamos, a la gente enviar a la muerte, no tengo derecho. Y ya está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!